experters hoy os traigo un vídeo bueno como siempre muy importante muy especial este juego que nos llegó de crowdfunding big way big out pero el you way lo pone aquí chiquitito tú lo ves de lejos y parece que ponga big out la portada quien hace el de siempre el nuevo france cremen mico o mi coja no sé cómo se llama vamos a ver vamos a ver qué trae esta cajita que de empezar ya tiene cajita pequeña que esto se agradece que nos traigan el cajote este enorme vale y de qué va este juego pues de escaparse y a los preys hombre a lo loco ahí pero que en lugar de pasta usa cigarrillos y tú eres de los juegos no he traído los cigarrillos toma bueno va porque bien esto como lo meten en la cárcel porque bueno da igual oye y por cuanto un joven haremos el juego y que encontramos en el el tablero el tablero chiquitito no hace falta más que un lado es para jugando dos jugadores y otros por equipos tenemos aquí las habitaciones para los reclusos se hace todo brujo con un cagadero de tamaño minúsculo dentro de que vemos se ven bien aquí tiene la cama la cama y la cama está con el pudiente y el pasillo súper estrecho y para escapar tenemos el típico protagonista de varias escenas duchas ya las duchas y este amarillo no sé qué será no se pregunte la enfermería que parece que vas a curar mejor fuera que dentro porque no tiene una pinta de insalubre y demás que no es el comedor vale el comedor aquí tienes el agujero negro este no te meten no la cámara de la cámara de aislamiento la cámara de aislamiento no el patio el patio donde jugar a jugar no aquí una canasta restos de sangre las cartas y demás y aquí tenemos las bandas y pues las cartas de bandas y que más tenemos que más tenemos instrucciones lo primero que ves con esto es un ataque al corazón porque son muchas páginas muchas páginas muchas páginas pero ves que están en francés entonces lo siguiente que dices me cago en la leche ya me las han dado mal pues no es que están en todos los idiomas posibles vale tenemos aquí el francés tenemos aquí el inglés o el idioma que no entendemos el spirit profil hande esto debe ser en italiano por lo menos pasamos 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 preparazione preparazione ni uno ni uno ni tres 3 italiano evidentemente lo último lo último es es pañita no ya hay nuestro cartel las opciones son grandes eh las letras grandes no hay que leer mucho pero lo mejor ya sabéis que es leer reglas de cobardes si las leo un colega es mejor que dejar que de poner la barra de discapacidad hay un pequeño problema ya os digo yo ya os adelanto con la versión esta es que algo pasó los bendecidos de la imprenta y esta parte está en francés esto es muy fácil no? un león de cuyer es querer un... bueno algo ellos ofrecieron y te mandan el pdf en castellano porque dice claro en primerlo todo como ya sabéis los confundis y tal a la gente que no tiene dinero vale que no me estéis el mostrador es mihailo Dmitryevichki y el diseño es de David Simmel Simmel es el nuevo Franz Kramer lo veremos en todos lados que más tenemos? que más tenemos en la cajita? tenemos esto una cosa que se desbloqueaba que es una expansión que es una cosa que le hallaron con su policía con mala hostia también en tantos multi idiomas esto se le agradece leer solo esto si pone todo el juego así otra cosa cantaría que más tenemos? vamos a sacar cosas esperes que hemos desbloqueado esto es lo que os decíamos antes pero os lo voy a enseñar mejor la moneda del juego la moneda del juego son cigars esto mola eh? esto de ahí con las ovejas y las movidas unos cigarritos de cartoncillo bastante resistentes no? aguanta guay tenemos aquí unos cigarritos eh? dame un cigarrito digo dame un cigarrito colega vale? tenemos el cigarrito estas son las señales de que te han pegado dos palizas o una si te ponen una mal y si te ponen dos ya no puedes hacerse según que cosas esto no se que es pero bueno esto es lo que os explique vuestro colega que sepa que llevan las reglas este es el pack de 5 cigarritos eh? vale sobre el cartón moderno tenéis piernas con los muñecos y los personajes lo típico que os vais moviendo por la cárcel hola que tal a ver vamos a ver los personajes porque de verdad yo no se de que cabeza de que cabeza se les ha ocurrido estos personajes a la gente que tienen una cosa que dicen bueno vamos a ver vamos a hacer eh? el feminismo a tope vamos a hacer que puedas por un hombre y por otra mujer y por una tía y por una tía pues delgadica no? vamos digamos no es el mismo canon no? no es el mismo la tía así guapa delgada y el tío Mazarrón no? puede ser un tío delgado así guapo no? pero bueno este se llama creo que debe ser Luther Luther was here tenemos a esta eh? a Betty a Betty el Beto eh? un poco que aquí de imagen eh? sin pagarme derechos pero bueno tenemos a a Lerner que tiene pinta este aguelico este es el que va a hacer por acá es uno que se va a pedir sobre todo este se ha comido a media familia y dice le han puesto a esto que tampoco es una abuelilla es una señora normal no corresponde digamos ves aquí a Alex la chica esta aquí ven la tía cachas y te pones a ningún dieste con el gorro aquí en la cabeza la verdad que la verdad que cuando hacen el equivalente este por el hombre o el otro la mujer cogen algo que se parezca y esto bueno aquí todos tatuajes pero no la chica no la ponemos con otras marcas pero bueno parece un accidente o este este es el caso Carlos ¿no? Carlos tatuado hasta arriba por el otro lado si es una chica también tatuada hasta arriba pues no esta parece podría ser profesora o enfermera o Carmen esta este cachas chino eh digo hostia experto de artes marciales la contrapartida es una es una abuelilla que te va a saber que hace terminar aquí en fin cada uno coge sus personajes y aquí te viene explicado todo que aquí ahora lo ves y no entiendes un muñedero icono para que sirve pero luego si que lo entiendes y luego tenemos pues unas cartas vale unas cartas cartas el juego es de el juego es de escaparse de la cárcel como ya os hemos dicho antes ya habéis visto las las movidas aquí tenemos cartas más cartas más cartas más cartas más cartas vale aquí tenemos una cucharada las cucharas las cucharitas las cucharitas las cucharitas picas del cartas que están pronto se sacas un ojo un túnel enorme vale las cucharitas están aquí y para cogerlas tenemos que venir al comedor cuando no haya nadie y cogerlas entonces cuando tu coges un objeto de estos vas a tu automatización si no hay nadie que te ve puedes usar una de tus acciones para hacer un objeto y has hecho uno ves los demás objetos ves la paga hace 3 la el pico este hace 2 el que llegue a 10 ha hecho 10 agujeros sin que los demás esto lo guardas en tu tarjeta luego no hay cartas que te lo pueden quitar lo guardas debajo de y lo guardas aquí en tu tarjeta y tienes aquí 3 ¿no? 3, 4, 5, 6 entonces es un juego te vas moviendo en tu turno puedes hacer las opciones las que quieran y la habitación en la que estés te permita por ejemplo si estás aquí puedes cavar pero no puedes construir en la ducha tampoco no puedes construir objetos en el sitio es que puedes juntar una pieza con otra y haces un un pico luego tenemos cuchillos cuchillitos caseros para para hablar con amigos negociar con los restos y esto es lo que te decía de las aquí hay más cuchillos mezclados aquí hay una carta que no se que es pues es lo que te dejas ah para Michael y Michael y Michael vale es otro espacio que hay por ahí vale estos son objetivos secundarios que te dan que si los cumples durante la partida te dan bonificaciones especiales como por ejemplo si haces esto pues te dan robando una carta al azar al antecedente compañero lo vas haciendo una cosa más un motivillo más para hacer una carta estas son las cartas de las bandas tiene estas cartas de aquí por ejemplo las quies los bikers esto es aquí y de las cartas de robar que vas robando cuando te haces según que movidas te van dando objetos que puedes en alguna opción venderlo por por los cigarros que es la moneda o por ejemplo ves la banda esta te pide x objetos de entre estos dos o tres por ejemplo entonces tu vas quiero pertenecer a la banda de los quies y te llevas una carta de quies y las cartas de los quies o de cualquier banda son ventajas que te sirven por ejemplo en este caso descarta con otra carta de tu mano y robas un número de cartas cuando haces la búsqueda te permite descartar y coger son ventajas y como hay un montón de cartas por cada banda pues eso le da variedad al juego y cada uno es diferente entonces tu tienes que hacer esto tienes que hacer tú diez agujeros diez puntos en agujerear antes de que hagan tus compañeros luego que más cuales puedes hacer por ejemplo si tienes la misma casilla un compañero le puede decir le sacas una navaja y le dices nene dame un pico dame un pico si no quiere o bien le das una paliza porque no tiene objetos le da un palizón o bien él puede sacar otro trabajo y empieza aquí ya a navajazos a navajazos navajazos y el que se quede sin navajazos pues el otro le roba una carta y puede hacer de factores tienes que hacer la estrategia y luego hay otra cosa luego hay otra cosa no lo veo ahora así aquí está aquí tenemos el policía el policía el policía tú lo puedes puedes hacer ruido en el patio para que se vaya al patio y cuando sale al patio no puedes hacer nada ilegal no puedes distorsionar no puedes vender droga vender cigarros lo que sea no puedes el tío evidentemente aunque creo que puedes sobornarlo y movida casi y luego hay otra movida tenemos este tío que es Michael y una versión femenina que es Michelle que es lo que os decía antes es una chica también muy simpática como él que este como que dices a solas con él ojo te pega una paliza a no ser que le des un objeto y tiene un mazo tiene un mazo él tiene un mazo él tiene un mazo él que ahora no no será por aquí entonces le das la vuelta entonces ah mira es el de Michael es un mazo de estos con estas cartas Michael o Michelle entonces le das la vuelta y aquí no hay nada pero si sale un palizón es que vamos te hunde te hunde el lomo y nada esto es el D-Way Out el D-Way Out es un jugadito muy sencillo recuerda los juegos esos juegos en los que no no hay ni colocación de trabajadores ni nada es como una sorpresa porque si esperaba yo que se pues algo más o menos divertido dibujado tal pero los cigarros es un punto y es un juego que gana cuanto más cuanto más jugadores haya aquí un puterillo pero pueden jugar dos con el policía y con Michelle ya nos van dando puñaladitas y cosas pues a partir de dos es un juego pero conforme más es un caos porque yo voy para aquí voy para allá no puede ser donde te muevas tú tienes dos acciones como he dicho si quieres ir aquí puedes o bien gastar a dos acciones sin ir en plan es discreto que nadie me vea o tirar los dados tirar el dado y entonces tiras dos dados y tienes que ir a uno o a otro cara la putada que tú quieres ir aquí a lo mejor te toca te sale el... este es el 2 no, este no es el 2 esto es... el número que sea este es el... ah, el... ah, el 246 puedes venir aquí entonces o... 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 o te quedas aquí lo mejor te sale un 2 y te sale un 1 entonces claro el 2 aquí no puedes puede ser aquí pero no te interesa entonces tienes que elegir uno de los sitios y a lo mejor está esperándote y te va a hacer la caerita de Roma cuando llegues o te va a hacer una paga que te va a dejar reventa y es un juego pues nada, eso tonterias esta especialmente indicado para los que les mole escapar de cárcel y es el juego tome recomiendo para ellos lo recomiendo para... no me vayas a como locos a poner en vida la vida de los repartidores en peligro. Y eso, amigos expertos, cuidaos, cuidaos.